¿Trump? ¿Un insurrecto? Biden se lava las manos y deja la decisión al tribunal. El presidente Joe Biden se enfrentó a una lluvia de preguntas sobre el caso judicial que podría impedir que el expresidente Donald Trump vuelva a presentarse a las elecciones. Patriotas, Biden se mostró evasivo y afirmó que no tenía duda de que Trump y sus seguidores apoyaron lo ocurrido el 6 de enero, pero que era el tribunal el que debía decidir si se aplicaba la 14ABA enmienda. ¿Qué significa esto para el futuro político de Trump y de Estados Unidos? ¿Qué opinan los expertos y las encuestas? Sigue leyendo y descubre los detalles de esta noticia que sacude al país. Amigos, la noticia se produce después de que la Corte Suprema de Colorado fallara a favor de Trump, rechazando una demanda que buscaba anular los resultados electorales de 2020 en ese estado. La decisión fue aprobada por una estrecha mayoría de 4 a 3 y generó una ola de reacciones y amenazas de los extremistas de ambos bandos. Algunos jueces podrían estar en peligro por defender la legalidad del proceso electoral, mientras que otros podrían ser acusados de favorecer al expresidente. Es que, algunos jueces podrían estar en peligro por defender la legalidad del proceso electoral, mientras que otros podrían ser acusados de favorecer a los oscuros que están en contra del titán Donald Trump. Biden, por su parte, se refirió a otros asuntos, como la economía, la inflación, la atención sanitaria y la inmigración. Según una encuesta reciente de Emerson, las amenazas a la democracia son la segunda preocupación más apremiante para los estadounidenses después de la economía y la inflación. Biden defendió su agenda legislativa, que incluye la ley de reducción de la inflación, y criticó a los republicanos por obstruir sus propuestas. Sin embargo, muchos analistas consideran que Biden está tratando de esquivar el tema de Trump, que sigue siendo una figura polarizadora y controvertida en la política estadounidense. May es patriotas. Algunos demócratas, como Adam Schiff, que se postula para el Senado en California, quieren responsabilizar a Trump por incitar a los disturbios del 6 de enero y esperan que el tribunal aplique la 14-ABA enmienda, que prohíbe a cualquier persona que haya participado en una rebelión contra los Estados Unidos ocupar un cargo federal. La historia ha demostrado que casos como estos tienden a generar apoyo para el presidente Trump. Sin embargo, en medio de estas preocupaciones, debemos mantener la fe en el pueblo estadounidense. Es crucial que confiemos en la capacidad de nuestra nación para superar estos desafíos y permitir que se desarrolle el proceso legal. Como Nación Unida, poseemos la capacidad de defender los principios que nos definen. No olvidemos el poder de nuestra resolución colectiva. Gracias por su atención. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas? Regálame tu apoyo dejando tu comentario y dame un like si te gustó esta noticia. Dios los bendiga siempre y un viva Trump presidente 2024. Unete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.